Cerro Campo, regional, nacional e internacional, es Desayuno Musical, líder de la mañana. Las manecillas de reloj marcan las 8 de la mañana con 32 minutos aquí en su espacio Desayuno Musical. Gracias a todos ustedes por su sintonía y reiteramos las gracias al Dios Todopoderoso porque nos brinda la oportunidad de estar aquí presente compartiendo con nuestro querido público que está radicado dentro y fuera de República Dominicana. Kelvin Martínez en los controles y quien les habla, Franklin Cordero. Vamos a dar los buenos días a nuestro compañero de labores, Vladimir Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días a todos, todo el staff de este Desayuno Musical y a toda la región este, especialmente a la provincia de La Romana y a nuestros amigos que se nos acercan en las calles y nos dicen, estuve escuchando el programa. Hubo uno que me dijo, mira, estás escuchando el café de la mañana. ¿Cómo es? El desayuno. Todos los desayunos llevan café. No, hermano, el desayuno. Sí, sí, el desayuno, el café, no el desayuno. Y quiero saludarlo a todos y decirles en este lunes hermoso, lunes bello, lunes que amaneció fresco, como que no queríamos levantarnos de la cama, ¿verdad? Se nos quedaron pegadas las sábanas. ¡Eh, eh, eh! Así es. También quiero saludar, Franklin, ¿por qué no? A nuestra gente de nuestros campos y batallas. Sí. Que oyen esta emisora, porque al tener una potencia fuerte, todo el este y más allá. Más allá y se escucha, la FM 107 se escucha en el Seibo, hermano. Mira, por allá, por lo más profundo del Seibo, de esos campos. Ahí he sabido yo que escuchan la 107.7 y este desayuno musical para enterarse y escuchar los comentarios del diario Contecer, de la política, de la sociedad y de todo, del deporte. Mira, y usted que se está refiriendo a campos y batallas, a propósito, la empresa central romana inició el pago de 2.310 millones de pesos. 2.310 millones de pesos a sus colonos azucareros, tras haber servido caña durante la zafra del pasado periodo 2019-2020. Esta cifra, que supera en más de 300 millones de pesos el monto pagado el año pasado, corresponde a más de 1.100.000 toneladas cortas de caña de azúcar que fueron procesadas en el Ingenio durante la molienda, según informó la compañía en un comunicado de prensa. Ahora le pagaron los colonos. Yo quiero felicitar a los corderos. No, no, yo no soy colono. El Seibo. Yo no soy colono. Yo oí que los corderos del Seibo tienen unos... No, no. Son colonos, tienen... No, no, no. No tienen. Yo no soy colono, hermano. Ah, bueno. Bueno, la familia Cedeño entonces estaba de fiesta. Sí. La familia Cedeño. Sí. ¿Tú no tienes un pariente que sea colono para hacerle la visita? Mi abuelo es Cedeño, pero... No sembró caña. Sembró... Era dado a otras... ¿Por él sabe dónde están ubicados esas cañas? Claro que sí. Claro que sí. Está la familia Mañón. Apellido Mañón, que creo que son de descendencia árabe. Y están los zapatas, los guerreros. No, esos guerreros no. Esos son enemigos del Centro Romano. No. Ellos tienen caña, sí, pero para su vaca, para la vaca de ellos, para darle alimento mientras hay sequía. Y ellos tienen unas cuantas piezas de caña también por ahí. Hay muchos apellidos que todavía siguen como colonos, como los pilieles, por ejemplo. Sí, los pilieles, apellido... ¿Y hay cordero? Yo escuché que por el lado del Seibo hay varios corderos. Tendré que visitar a esos familiares, sobre todo ahora que tienen dinero. Y no son corderos de Dios. Pues bien, los Martínez, tienen su caña también, los Santana. Son muchas familias. Bueno, hermano, y hablando de que, de pagar, en estos días, ya terminé de leer La Mañosa. Ajá. Sí. Esta obra de Juan Bosch. La obra de Juan Bosch. La obra literaria. Y terminé de leer La Mañosa, y qué interesante al final, porque decía el personaje central, que era Don Pepe, de la obra, decía que él a su mula, él pudo quitarle las mañas, pero que al hombre nadie se las quita. Así mismo, al hombre nadie se las quita. Una crítica a los gobiernos que son abusivos con la población. Es una crítica. Sí. ¿Qué pasó en esa, qué se dio en esa novela de La Mañosa? O un gobierno que estaba abusando de la población. Entonces, se levantó un general de nombre Feyo Macario. Un hombre menino fue el que está contando lo de su niñez, desde los años 1900, por ahí, entrando en 1900, cuando aquí la... Y Gabón así le dijo, usted no sabe cómo es la política. Hay que hacer ejemplos, sí, pero matar gente inocente. Eso es ejemplo. Y ahí termina la novela. Termina ahí diciendo... Pero envía un gran mensaje social. Claro, termina diciendo que su mula, que era mañosa cuando la compró, pudo quitarle la maña, pero que al hombre no se le puede quitar la maña. Por eso es que la novela se le llama La Mañosa. Por eso se llama La Mañosa. Y tuvo su popularidad en España y en Argentina. En varios países de América Latina tuvo su máxima venta. América Latina conoce, el pueblo lector de América Latina conoce esa novela. En República Dominicana casi no se conoce. Solo dos o tres. Es decir, se conoce fuera del territorio dominicano, se conoce más la novela de Juan Bosch que en su propio país. Sí, porque aquí la gente conoce a Moza La Parra y a Omega. Ah, que todo salió bien. Mira qué excelente noticia. Sí, la Franklin, por favor. Sí, el padre del joven que hace un par de semanas, hace como un mes, fue baleado en el sector de Quisqueya por dos delincuentes que de manera previa también habían herido a dos policías. Es decir, los delincuentes al enfrentar a la policía, hirió a los dos agentes o hirieron a los dos agentes y también a dos jóvenes del sector. Sí. Pero uno solo le rezó un disparo, pero en el caso del joven de apellido Peña, si no me equivoco, el papá es Héctor Peña. Sí. Su hijo de 17 años resultó herido, que estaba en la casa. Muy mal herido. Y la bala no le pudo ser extraída por el momento. Entonces ya fue operado, fue intervenido quirúrgicamente, si gracias a Dios ya le fue extraído el proyectil. El padre nos llamó. Sí, llamó fuera del aire. Ahora mismo. A confirmar la información. A confirmar esa información y de la cual nosotros nos alegramos, le damos gracias a Dios. De que todo salió bien y que ya ese muchacho pronto se va a recuperar y va a entrar de nuevo a la sociedad. Ojalá nuestra Policía Nacional agarre a los delincuentes. Quiera Dios que los culpables de ese caso vayan a parar a manos de la justicia. Pudieron haber muerto ese muchacho. No solamente... Gracias a Dios que... Los dos policías pudieron haber muerto. El joven que nada más le rozó en el cuello. Imagínate que le hubiera encontrado en el medio la bala del cuello. No había forma de salvar a ese muchacho. Y ese joven que el proyectil se le alojó en el cuerpo. Sí. Es difícil de traer. Bien, Franklin, para concluir con la mañosa, me llamó poderosamente la atención que él dijera que al hombre no se le puede corregir ni quitarsele la maña, sino... Pero a su animal sí. Y alguien dijo por ahí. De algún modo ahí puso, le dio un grado de superioridad al animal sobre el hombre. Franklin. Que hay ciertos aspectos que yo lo he dicho, que los animales en ciertos aspectos son superiores al ser humano. Tienden a ser más humanos, Franklin. Los animales tienden a ser más humanos. Pero hay una canción de Roberto Carlos. Quisiera ser civilizado como los animales. Roberto Carlos lo canta. Así es, así es. Yo tengo un gato que cada vez que yo le doy comida y él come, él va allá y se me tira a los pies. Y se me tira. Y tú lo ves como el cariño, como el agradecimiento, hermano. Sí. El agradecimiento. Y ese gato ha pasado a ser amigo mío. Mira, Franklin. Pero no diga que el perro es el mejor amigo del hombre. No, no. Todos los animales son amigos. Yo vi un reportaje de un león. ¿Cómo? De un león. Sí, abrazando a un domador. Ah, no, no. Y besándole. Y él acotaba en la pierna del león. Sí. Y bañándose en el río juntos. Tú tienes que ver eso, hermano. Tú tienes que ver eso. Los animales, eso depende de cómo tú le sea a ellos. El trato. Ellos conocen más al ser humano que nosotros mismos. Ellos te olfatean y te miran. Sí, sí, pero yo no quiero un león. Y conoces tu lenguaje corporal. Sí, pero un león no. Yo no quiero un león. Franklin. Sí. Mirando, hablando de mañosa. Digo, ya dejé de hablar de la mañosa, ¿verdad? Sí. Hablando de política un poco. Ajá. Franklin, tú viste la raya que le mandó Félix Bautista a Milagros Soltivos. Ajá. Félix Bautista, tú sabes que ha habido una declaración jurada de muchos políticos, tanto los que se fueron como los que entraron. Sí. Y ha habido un dimi directo porque hay gente que declara millones que, o sea, demasiado, más dinero que el Central Romano. Sí, pero vamos a tener esta llamadiza y seguimos con ese análisis. Buenos días. ¿Qué nos habla y de dónde? Adelante. Buenos días. Parece que se fue. Que retome la llamada. Sí, por favor. Sí, retome la llamada. Hay uno que, yo creo que es el alcalde de Pedro Brán, que ya aclaró que su hija, un error en los números. Un error en los números. El único que ha aclarado, por ejemplo, hay uno de estos mayores, un legislador, bueno, pero el empresario. Ese es Rubén Toyota. No, no, otro. Otro, aparte es Rubén Toyota. Sí, sí, un legislador. Pero, según escribió alguien en Facebook, bueno, pero esa persona, ese legislador, es empresario, dueño de agencia de vehículos, dueño de empresas, una serie de cosas. Hay gente que a lo callado tiene mucho dinero. Sí, sí, dueño del Central Romano que tenga esto mayor. Digo yo, porque que eso es demasiado cuarto, man. Como una provincia que no tiene mucho de ser declarada como provincia porque era un municipio. Digo, capital del cítrico. Sí, pero demasiado, hermano, demasiado millones. Pero está bien, hermano. Pero recuerda que... Feli Bautista dice que Milar Ortiz tiene que decir cómo ella consiguió todos esos millones que ella tiene. Ah, Milar Ortiz. Sí, Feli Bautista dice que también a ella hay que hacerle un estudio porque también ella... Pero ella depositó... Ella es funcionario. Funcionario. Ella depositó su asunto. Sí. La cantidad que ella mostró. Declaratoria de bienes. Sí. Pero Feli dice que ahora ella tiene que decir cómo ella consiguió todos esos millones que tiene. Porque también ella es funcionario. ¿Por qué? Hay que Milar Ortiz. No, pero no se le está pidiendo a nadie que diga cómo lo consiguió. Sino que declara sus bienes. No se le está pidiendo a nadie que diga cómo lo consiguió. El día que aquí se pida, ¿cómo lo consiguió? Ahí van a descubrir que mataron familiares para quedarse con dinero. Van a descubrir que explotaron a mucha gente. Van a descubrir muchísimas cosas, hermano. Otros que están lavando dinero del narcotráfico. Si aquí se pregunta cómo lo consiguió, otros que robaron al Estado Dominicano. Mira, tú y yo estamos hablando de su bandería política. Lo mejor es que no se pregunte aquí cómo se han conseguido todos esos millones de pesos. Adelante. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Estás en el aire, por favor? Sí, estás en el aire. Ok. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Franklin. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ray Reyes, desde el restaurante de la Cera. Oh, ¿cómo estás, distinguido amigo? ¿Cómo te sientes? Saludos a ti, a tu acompañante. Sí, Vladimir Martínez. Gracias, saludos. ...que componen este importante interactivo masculino, el FM-107 y el FM-Musical. Tomo la llamada y a la vez pido disculpas quizá por desviar el tema que ustedes están tratando, sobre eso de la declaración jurada, pero quiero, Franklin y todos los que vi en su espacio, que ayer hacer un llamado a lo que son los recién llegados al Congreso Nacional, los legisladores que con tanto esfuerzo pudimos elegir, tomar en cuenta para que nos representen diferentes cámaras, y hoy nos sentimos como abandonados por ello, digo, abandonados, porque estamos sufriendo los sentados de la ELE, llámese en el sentido de los Aragones, a nivel urbano, vamos a decir, del casco urbano, lo que es el municipio de Villahermosa, donde ya las personas están en la cuartera de la noche, después de darte el inicio del toque de quedo, personas en el sector de Villa Pereira, lanzando el sechor sólido a la calle, y todo eso es de, por cierto, de 90 horas de calor que está haciendo la policía, tomando decisiones abruptas, alteradas, los ciudadanos tomando un aire natural al frente de su casa, donde son investidos, hablando de un tono muy alto, de melacrilla, van a encumércate para adentro, incluyen energía eléctrica, un niño llorando, planta clínica, desvalor, y nosotros queremos una representación que vaya al presidente de la república y entienda que cada provincia vivió uno de esos miembros que nos dan para dar la cara, que vayan y pongan medidas, pongan reglas en tomar decisiones fuertes en contra del abuso que están llevando por las altas facturas que nos están llegando, porque cuando hay un apagón, nuestras facturas se alteran. Eso mismo lleva a la ira a la mayoría de ciudadanos con una pandemia, empleo, salarios bajos, vamos a decir, todo nuestro abuso que está llevando a la ciudadanía a alterarse. Entonces yo le hago un llamado muy bien al gobierno, que encabeza en este momento Luis Abinader, que es el gobierno del cambio. Entonces ya las personas que están en esos puestos ya deben de ser sustituidas porque le pueden hacer un daño a la gestión que en este momento encabeza el presidente. Y la dependencia de la EDS está manejando un incumbente por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya es justo de que se ha nombrado uno de esos gabinetes de gobierno que le duele a la gestión del presidente de la República y lleve la tranquilidad a muchos hogares. Porque aquí nace un día, ahora no nos podemos entender, porque las inversiones que se hicieron aquí no están dando al traste para la comodidad de la población. Estamos pagando 30 días, pero estamos recibiendo una tanda de apagón insostenible. Entonces las facturas nos están llegando a asma. Estamos intranquilos, desempleo, una pandemia azotando la intranquilidad del país, del mundo. Entonces la policía cometiendo su acto quizás de innobleza, porque si usted está afectado al frente de su casa, no es justo que usted se le lleve la silla, el huevo de domino. Usted vive en un lugar ojo, y parte atrás, como dice, amotinado, cuartos, cinco, en una sola cama, sin poder de televisión, sin poder tomar agua fría, llega cansado, el poco le puede producir. Entonces, ¿qué es lo que estamos llevando? Una intentividad para que el pueblo se estraye y se lance a la calle a reclamar que sean destituidas las personas que componen la EDS. Ahora que está Carlos Mendoza, vamos a ver y cambia un poco la disciplina de los apagones. Espero que se cambie esta ley de energía y se ponga que los apagones no sean pagados. En Franca, es injusto que tú paguen 16 horas de apagones donde solamente tú estás recibiendo 10. O sea, es injusto. Y hacemos un llamado a Iván, a Fulcá, a Lutarco, a todos, a Eduardo, a Eduardo de Sayuno, y a Ureño, que por favor levanten la mano y digan la ola de apagones que estás recibiendo el país y especialmente las romanas, es lo que me duele. Así que muchas gracias. Un abrazo, hermano. Y espero que tu nombramiento también llegue. Hasta yo, hermano, espero que el nombramiento de Franklin llegue. Gracias, excelente intervención del amigo. No, está enaldecido, igual que mucha gente. Estos apagones están acabando. Así es. Y sobre todo, cuando se produce un arbolito, porque es ok, se te fue la energía. Tú te incomodas. Pero cuando prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, eso dispara también el consumo. Ya hay neveras quemadas, abanicos quemados, televisores quemados, por eso, en cantidad. Lo que pasa es que la gente no va a salir. Mira, me quemaron el abanico. Ni me quemaron el televisor, ni nada de eso. Hay cierto estatus que la gente lo guarda. Sí. Bien, Franklin, entonces ya el llamado está hecho, ¿verdad? Vamos a esperar la respuesta de las autoridades. No, mira, y ya son varios los comentarios que hay en el sentido de que los legisladores tienen que intervenir también. Bueno, el único legislador que hacía eso se llamaba Frank Martínez. Es el único legislador que yo conozco que se interesó por los apagones y el tema eléctrico. Incluso fue forjador de una ley de electricidad, de una ley por ahí que nadie tiene y nadie se sabe. Ni siquiera los abogados la tienen, porque eso es un contrato negociado y leonino. Dice Miledi Cabrera que la clase más humilde está pasando mucho trabajo por esa energía eléctrica. Así es, Miledi, así es. Y mira, otra cosa, estamos hablando de... Yo no sé por qué es que yo me siento aquí el tiempo como que corre. Sí, pues yo no he empezado a hablar ni por la mitad de lo que yo tengo que decir en este programa. Mira, yo estaba hablando de la tiranía que hay entre los mismos políticos de la declaración jurada. Hasta el reloj, hasta el reloj se dispara. El reloj como que se pone nervioso. Ese reloj lo puso el guía vinadera ahí. Es que es para el PRM. Pero este reloj se pone que es contra la mía. Mira, hermano, hay otro nuevo escándalo que hay en un programa por ahí de televisión que surge. ¿Dónde? ¿Escándalo? Sí. Es un escándalo, mira esto. Y se ve que no es por echarle tierra a nadie, ni por hablar mal de nadie, sino que cada presidente se propone hacer algo en su gestión, lo hable y que le dé reconocimiento. Por ejemplo, Lionel construyó muchos elevados. Sí, sí. Cada gobierno se distingue con algo. Exacto. Danilo construyó todas las escuelas, porque no había escuelas, parece, en este país. Si te recuerdas, hermano, todas las escuelas las construyó Danilo. Sí, pero con el 4%. Con el 4%. Con la lucha social. Exacto. Que no es un logro en sí del PLD, sino fue una lucha social. No. Y las sombrillas amarillas y muchas protestas que hubo en el país. No un logro del PLD. Más bien, no un logro de Leonel Fernández, que era el que no estaba de acuerdo con que se aprobara el 4%. Danilo siempre estuvo de acuerdo. Y se aprobó después que llegó al gobierno de Danilo. Pero, ¿cómo es eso? Sí, ahí fue que se aprobó. Y él lo aprovechó. Sí, pero que fue una lucha social. Claro, como la lucha social que tiene Botello ahora mismo, que quiere el 30% de los cuartos que tienen los empresarios en su bolsillo, para que se lo den a los pobres. Y ayer estuvo en el Altagracia, en Higüey, en una manifestación full. Botello va a ser presidente si sigue como va. Es por provincia que lo está haciendo. Es por provincia. Entonces, hermano, en ese programa que te cuento, le sacaron al presidente Luis Abinarell, tres empresas de las que él tiene, que no pagan impuestos. ¿Qué? Sí. ¿Pero tienen pruebas de eso? Sí, claro que sí. ¿Pruebas? Pruebas. Aquí mismo. O sea, tú vas a la Cámara de Comercio de Santo Domingo y yo mismo te lo entregan, porque todo está visible. Ahora bien, yo entiendo que el precio... No, mira, mira. Yo no lo veo negativo. Yo no quiero que malinterpreten los compañeros del PRM. Yo lo que veo es una forma de cómo Luis puede ir trabajando. Un hombre que ha sido tan correcto en su vida. Yo me encuentro eso raro. Franklin, ¿quieres que nos ponga el video aquí en la emisora para que lo digan aquí y digan dónde salió todo eso? Yo lo tengo aquí en mi celular. Sí, pero... Te lo puedo mostrar. No, 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 yo entiendo. Estoy diciendo que quienes están... A cualquiera se le muere un tío, Franklin. Sí, ok. La idea de decir de esas dos empresas, esas tres empresas que nos pagan impuestos, la idea es de que como todo el... Mira, todo el que tiene, el que piensa, todo el que tiene uso de conocimiento, la política de Luis. Acuérdate que yo empecé por Lionel, después de Danilo. La política de Luis es la transparencia. Sí, sí. Luis quiere que el Estado sea transparente y que todos lo sean con él. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él no fue el que organizó eso. Él no fue el que hizo esa documentación. Posiblemente la haya hecho otro. Pero todo se sabe. Entonces, ¿qué están pidiendo? Que Luis simplemente pague sus impuestos, se ponga el día, sus empresas se pongan al día con sus impuestos y que todo quede transparente. Él paga los impuestos porque hay un atraso. Exacto. Puede que haya un atraso. Es posible. Puede porque no estoy aquí para ensuciar la imagen del presidente, ¿entiendes, Franklin? Sí, sí. Entonces, lo que Luis promueve es transparencia. O sea, él quiere que su gobierno de cuatro años o no sé lo que Dios le tenga a él, sea llamado gobierno de transparencia. Entonces, es la oportunidad de él empezar a trabajar en eso. Porque esas empresas están ahí y cualquiera que quiera una copia de eso puede ir allá a la Cámara de Comercio y se la dan. Sí, porque eso es documento público. Ahora, yo no sé, siempre cuestionan cuando llega un presidente que es empresario. No, hermano. A Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, también lo acusan. También, por evadir impuestos. Donald Trump también. Que yo entiendo que en el caso de Luis Abinada, conociendo su ascendencia, que él es dominicano y todos. Nosotros sabemos cuál es su ascendencia. Esos árabes son retos en su asunto. Ellos son retos y eso, pero no créanlo. Árabes son buenos negociantes, buenos empresarios. Y entre ellos está evadir impuestos. ¿Qué? Entonces, mira. Eso no es algo de eso. Eso es todo empresario lo hace. O sea, ellos, los comentaristas que estaban hablando de eso en ese programa, dijeron, es que no nada más, Luis. Mira, el 95% de los empresarios evaden impuestos. De una forma u otra. De por sí al ser humano no le gusta pagar impuestos. No le gusta pagar. Eso está inclusive hasta en la Biblia. Claro. Que al cobrador de impuestos lo veían como... Como un rollo, a esta piedra le tiraban. A esta piedra le tiraban. Mira, hermano. Sí. El reto de Luis, en la República Dominicana, donde una población que va creciendo y piensa que hay que engañar, que hay que robar, que hay que estafar al otro para poder tener dinero. Eso es un reto muy, muy, muy difícil. Muy difícil en este país. Transparencia. Eso es algo que realmente tiene que fajarse duro, Luis. Y tiene que empezar primero en su casa. Tiene que empezar en su casa. Entonces, tiene que aprobarse la ley que exige a aquellos funcionarios públicos que trabajan en el Estado. Tiene que aprobarse una ley que los obligue a ellos a presentar un informe de pago de impuestos por todos esos millones que ellos presentaron. Es ahí donde se... Ahí se resuelve todo. Ahí se resuelve toda la vaina. Ahí se resuelve todo. No creo que lo quieran. No, nadie va a hacer eso. Sí. Por ejemplo, el doctor licenciado Muñoz Braya tiene que presentar su informe. No es prohibido así, Tito. No, las empresas que tiene, todas sus empresas que él tiene, él tiene que presentar. ¿Entiendes? Bueno, si está aprendiendo ese título, entonces vamos a dejar, por ejemplo, el que su excelencia es reverendísima. Eso no es un título. Eso no es un título. ¿Y qué es eso? Su excelencia, aquí hay pastores que si no le dicen reverendo, no miran. Y igual que hay sacerdotes que si tú no vas con esa pleitesía, con esa alabanza... Pero mira, Fidel Castro era doctor y nunca... Mira, rara vez yo veía que el doctor Fidel Castro... Y mira, ella está aquí en cabina, ya en el tramo final del programa. Vamos a permitir que salude a este pueblo de la Romana. Está Luis Armando Muñoz Braya, que por razones que todos nosotros conocemos, menos el público... No se estaba presentando el programa. Gracias, muy buenos días. Créanme, tengo muchos deseos de volver a trabajar, pero estoy ya teniendo otros asuntos... Que me impiden venir con la regularidad que yo quiero participar en este programa porque me hace mucha falta este tipo de interacción. Así que muchísimas gracias a los amigos que siempre se han mantenido firmes, fieles a esta institución que es el Desayuno Musical. Claro que sí. Bien, bueno, ya en la parte final, yo no quiero irme sin tocar este pequeño sentimiento... Yo le llamo sentimiento nacional, Frank. Sí. Yo estuve pensando, incluso mi esposa terminó dándome la razón esta mañana... De que en este país... Eso es raro porque las mujeres caen... Cuidado con eso, eh. Cuidado con eso, la mujer... Hasta el muerto. Se pidió la razón. Hasta el muerto. Es raro que las mujeres nos den la razón. No, porque es un asunto... Hasta el muerto. Mira, empieza a discutir de nuevo. Empieza de nuevo, ¿verdad? Bueno, le voy a contar a ustedes lo que hablaba. Algo de drama. Algo de drama. ¿En qué te dio la razón, Bill? Mira, yo le dije a ella... En este país... Nosotros nos parecemos cubanos acá en el sentido de que aquí el que tiene un título de una profesión, una licenciatura, un doctorado, tiene la misma oportunidad que un colmadero o una gente que nunca ha estudiado de hacer lo mismo. Porque aquí nadie tiene oportunidad de drama, lamentablemente. Esto es un sistema cerrado donde tú te haces profesional y luego tú preparas un currículum a ver si te dan un empleo. Y ahora con esta situación de pandemia está más difícil la cosa. Se ha agravado la cosa. No hay empleo. No hay empleo, francamente. Y la comida todos los días para arriba. Pero ahora, ¿saben qué están haciendo? Los dueños de casa son los dueños, los que tienen casa de alquiler y eso. Esos son más usadores todavía. Ahora aquí en las romanas, si tú no das 10 mil pesos por una casa, tú no te vas a mudar. Tú no vas a vivir como la gente. No han flexibilizado. No, no. Al contrario. Se ha apretado más. El pobre tiene situaciones hasta para respirar en este país. Por eso digo, estamos como los cubanos, que en Cuba un jardinero y un médico tienen el mismo valor delante del Estado. Y no es que alguien tiene que menopreciar a nadie. Lo que pasa es que si tú decidiste ser jardinero y yo decidí ser médico, es una cuestión de decisión, ¿verdad? Eres tú que no quieres ir a la universidad. Yo sí quiero. Me gusta. Entonces yo creo que debo ser tratado como un profesional o como un agente que es progresista, ¿verdad? No creo que debemos estar al mismo nivel. Yo sé de abogados, Franklin, que están poniendo colmados. Están poniendo negocios. ¿Por qué? Porque aquí mismo en el tribunal te la ponen difícil. De hecho... Mira, usted, un abogado en ese tribunal y un civil son la misma cosa. De hecho, todas las audiencias no se están... No hay situaciones, hermano. Solamente las medidas de coerción. Hay situaciones, pero sin embargo, tú pasas por ciertos car wash de la romana y tú lo ves full de gente. Bebiendo. Tú pasas por ciertos comadones, tú lo ves full de gente. Entonces, vamos a abrir este asunto ya. Y que cada quien se proteja. Que cada quien ande con una macarilla y el que no, preso. Mira, el primo Fernando Ravalero me llama y él me dice, aquí no hay toque de queda donde yo vivo. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero nadie puede andar sin macarillas. Nadie. Son 300 y 500 dólares. Exactamente. La multa. Usted se lo lleva. Usted se va a preso. Pero no hay toque de queda. Porque esta economía de nosotros se está yendo a pedazos, hermano. Se está destrozando. Se está destrozando. Y esto no es un asunto de Luis Abinader ni de que fulanito. No. Esto es un asunto de que tenemos que enfrentar esta pandemia con otra óptica. Si no, ¿qué va a pasar? Si esto pasa dos años así, Franklin, yo no ayude. Pero que en la noche yo estoy de acuerdo que todavía se mantenga el toque de queda. Aunque durante el día se aperturen ciertas actividades económicas y de servicios. ¿Tú eres de los que crees que el COVID se pegue en la noche? Yo lo que entiendo es que un país con escasa supervisión y vigilancia no se le puede dar toda libertad a un pueblo. Lamentablemente, en una situación de salud como estamos viviendo, todavía hay que mantener ciertas restricciones. Porque si le permiten la noche. A las 8 de la noche. A la gente. No se sabe lo que va a pasar. Franklin, son los negocios. Los negocios que están en los barrios son los que tienen que cerrar a la hora. Sí, pero parece que no hay policías aquí. Pero el restaurante, Franklin, el buen restaurante, que su fuerte son las cenas y en la noche que se comen ese tipo de comida. Mira, oye, frenando en el aro, hermano. Sí, yo sé que... ¿Qué tú me dices de eso? Hay negocios. Yo sé que es difícil. Que no son de bebida ni de discoteca. Que nada más de noche que funcionan, hermano. Ay, mira, voy a promocionar un negocio de esto. Mira, los Burger King y los McDonald's empiezan a abrir a las 10 de la mañana en adelante, Franklin. Y si un domingo tú solo cierras a las 5 de la tarde. Que no es a las 5, es a las 4. Pero una hora antes. Y entonces, hermano. Ah, que puede que un domicilio. Nadie está en esa vaina. La gente quiere botar el golpe. Sí, sí, es cierto. Sí, tú lo compras. Y tú lo pides, Muñoz. Tú lo pides. No, 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 mucha gente. Mucha gente. Lo pide, es cierto. Lo pide mucha gente. Pero tú lo que quieres es salir y comértelo. Sí, es verdad. Eso es lo que tú quieres. Y como quieres en el día no lo comemos, Muñoz. Porque tú ves en el día. Y no se pega el COVID en el día también. Se pega a todas horas. Entonces, lo que tiene que haber es una vigilancia constante. De que las cosas se hagan bien. Y punto. De que el que tenga COVID-19, ponerle un guardia. Sé que ponerlo ahí. Pero que se quede trancado en su casa. Ah, ese es otro problema. Muchos que le han detectado el COVID-19 son enviados a las casas porque la situación de salud no es grave. Y esos se mantienen andando las calles, caminando las calles y van. Y sin macarillas. Y a veces hasta sin macarillas. Muchas veces. Conocí muchos. Conocí. Podemos mencionar el nombre, pero no lo voy a hacer. De gente que, incluso comunicadores que tenían COVID, le pegaron a los otros comunicadores, lo contagiaron de eso. ¿Te acuerdas que hablamos aquí y dijimos, aquí debe de crearse una ley donde el que tenga una enfermedad, infecte a otro a propósito, sabiendo que la tiene, debe ser metido a la acción de la justicia? ¿Por qué eso no es justo? Bueno. Eso no es justo. Ese es el asunto. Que mucha gente en sus hogares, enviada por las autoridades sanitarias y sin embargo continúan llevando una vida normal. Normal. Eso también ha propagado la enfermedad. Claro. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. En los controles Kelvin Martínez. Más temprano los reportes de Felipe Jón con las deportivas. La cotidianidad informativa con José Báez. Y aquí en cabina, Vladimir Martínez, Luis Armando Muñoz Bryan y quien les habla Franklin Cordero. Un feliz resto del día. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.